Caja en la noche, me estás buscando Hay luna llena y la loba estamos casando Caí en el party, humo volando Di un par de pasos y vi que me estabas mirando Te acercaste y me pediste fuego pa' llenarte un blon Ni lo pensé Te lo saqué de la boca, lo prendí y te dije que Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un perro HP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un perro HP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Da calor quando chega perto de mim, que vontade de sentar em você Faz aquele jeito do macetim, mira minha HD Por trás da fumaça tu sarre em mim, tomamos três goles de prazer Olha nos olhos, olha nos olhos Vai, vai, sentando, quicando, jogando pa' trás Vai, vai, esse cabrón ele perde mais Vai, vai, sentando, quicando, jogando pa' trás Vai, vai Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un perro HP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Te estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un perreo sucio, no una serenata Número de cuarto, 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Es que no existe na-na-na-na-na-de Como yo no existe na-na-na-na-de Nadie que en la cama lo haga tan, tan bien Voy a hacer que tú me trañes, yeah, yeah, yeah Oh, te acercaste y me pediste fuego Pa' ensendarte un blunt Ni lo pensé Te lo saqué de la boca, lo traí y te distequé Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un perro HP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un perro HP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel And that s**t, un pechilla, un purro HP Yo no existe na-na-na-na-na-na-na-na-na offset date 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 update 00313 Gracias.